A todos ustedes, muy buenas noches. Vamos a empezar el curso el día de hoy. Voy a compartir mi exposición. Hoy sí, Serapio. Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar el curso de fotografía. Autogrametría aérea con drones aplicados en proyectos civiles, agrícolas y ambientales. Por favor, me gustaría saber si estamos conectados bien. Listo. Bueno, amigos, muy buenas noches. Ok. Gracias. Ya, entonces vamos a empezar. Antes de todo, quiero agradecer al Grupo Insur y al Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental Huánuco, por esta oportunidad para poderles brindar el curso de fotogrametría aérea con drones aplicados en proyectos civiles, agrícolas y ambientales. Ya, yo lo que quiero es anticipadamente comentarles de que vamos a tratar de hacer lo más dinámico y explícito posible en este curso. Ya, como sabrán, estos cursos normalmente lo hacemos en talleres muy amplios y en vivo. Cosas más personalizados, como aquí dicen. Entonces vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible, tratar de cumplir con todos los contenidos pertinentes. Ya, yo veo ahí que hay unos jóvenes que todavía tienen unos percances en conectarse. ¿Conectarse? ¿Correcto? Ya, perfecto, gracias. Como les comenté, me voy a presentar. Mi nombre es Christopher Matthews, soy colegiado, ingeniero agrónomo de profesión. Como les había comentado en el webinar, soy especialista en riesgos climáticos agrarios o conocido como la agroclimática. Y así como también agricultura inteligente. ¿Correcto? Entonces vamos a presentarnos y vamos a iniciar el curso. Es muy importante hoy en día preestablecer dos factores muy importantes para poder desarrollarnos como profesionales o como técnicos o como una persona promedio común que desea utilizar estas herramientas para poder desarrollarse. Vamos a dividir en dos macro conceptos muy importantes. Uno es el conocimiento y otro es la tecnología. Esto de la tecnología y el conocimiento es una balanza muy importante para poder desarrollar nuestra capacidad. Definitivamente, me imagino que todos los que están participando, pues definitivamente van a compartir conmigo estos tres puntos que estoy poniendo en el conocimiento. Normalmente cuando hacíamos el curso, había profesionales técnicos y personas que deseaban desarrollar esta ciencia. Les compartí estos tres ítems básicos, ¿no? La predisposición, aprender nuevos conceptos, ¿ya? Va a haber ciertos conceptos que hay que ilustrarnos, hay que investigar. Yo sé que va a ser un poco, de repente, corto, pero vamos a tratar de solucionar algunas inquietudes o las inquietudes que ustedes tengan. El interés de evaluar los drones como herramienta de trabajo, yo sé que muchos de ustedes usan los drones en varias actividades. Una de ellas es el consumo. Hacemos fotografías, hacemos vídeos, así como también la fotogrametría como una herramienta muy importante para hacer proyectos civiles, ambientales y agrarios, ¿no? Estar dispuestos a cambiar el flujo de trabajo habitual para incluir el uso de tus drones, ¿no? A veces tenemos temor a operar el drone, a veces no tenemos la experiencia. Muchos de nosotros, de repente, no tenemos drone y quieres llevar este curso para poder utilizar como herramienta. ¿Correcto? También quiero detallarles de que es muy importante de que existe unos softwares especializados para poder procesar estas imágenes en el transcurso de la exposición, les voy a explicar. Como les contaba en el webinar, es muy importante la tecnología. Mi persona utiliza esta tecnología básicamente para hacer, vamos a ponerle entre comillas, levantamientos topográficos con drones. Como sabrán, ese término no existe en el mercado, ni tampoco en las ciencias, pero la fotogrametría nos va a ayudar muchísimo a poder capturar diversos tipos de imágenes. Les comentaba que la ciencia que mi persona desarrolla, utilizo estas herramientas. Una de ellas son las imágenes satelitales en tiempo real. Utilizo sensores para poder determinar, por ejemplo, deficiencia hídrica en los cultivos y así poder hacer un programa de riego utilizando un valor llamado evapotranspiración. ¿Correcto? Así como también en el campo tenemos una estación meteorológica. Esta estación meteorológica nos da unas diversas variables. Una de ellas es la temperatura, la humedad, la temperatura máxima, la mínima, la media, la humedad, como quien dice, y la radiación también. Así que mediante una combinación de fórmulas podemos determinar algunos problemas de salud intuitiva. ¿Y por qué no hoy en día en el desarrollo de una serie de dispositivos móviles, como el caso del celular, que nos puede dar información en tiempo real de diversas informaciones de campo y utilizamos, en este caso, los drones, vamos a incluir para poder tener un buen manejo, no solamente en el campo agrícola, sino también en los levantamientos fotogramétricos, topográficos, geodésicos. Ya habíamos hablado de que en el mercado era muy importante en los últimos seis años que se está vinculando bastante el uso de drones en la infraestructura y en la agricultura. ¿Por qué no también el tema de seguridad, transportes, en medio de comunicación y entretenimiento? Hay un crecimiento bárbaro en los últimos años. Se calcula que va a haber más de 200 miles de millones de euros durante los próximos cinco años. Como les comentaba también, hay líderes en el mercado. Les comentaba también de que yo no tengo ningún reparo contra las empresas peruanas que también venimos impulsando, utilizando software libres, haciendo ensamblado de drones para el mercado. Pero como sabrán, hay drones compactos, y los más importantes en el mercado están en la gráfica. Como podrán ver, DJI es una empresa china que ocupa el primer lugar en el mercado, así como también hay drones a la fija, como el SensiFly, y a posteriori otras empresas importantes. ¿Y si me escuchan? Entonces, vamos a hablar de unos conceptos muy importantes. Estos conceptos son de la fotogrametría, como se llama la fotogrametría y la captura de imágenes georreferenciadas, de alta resolución RGB, ¿no? Y eso vamos a desarrollarlo con... Se escucha mucho ruido, parece que hay interferencia de... Bueno, voy a entonces utilizar... ¿Ahí me escuchas? Mucho chillada, mija. Ahora a ver, vamos. ¿Ahí me escuchas? Lo que pasa es que creo que tienen dos dispositivos conectados, y es por eso que sale así. ¿Me escuchas ahí? ¿El otro dispositivo lo puedes apagar? ¿Cómo? El otro dispositivo que lo tienes prendido lo puedes apagar, porque hay dos que lo tienes. ¿Listline? Ahora sí. Ya, ok. Ya. ¿Me escuchan ahora, verdad? Como les comentaba, vamos a utilizar hoy día dos ciencias muy importantes. Una de ellas es la fotogrametría, que vamos a hacer la captura de imágenes georreferenciadas, de alta resolución RGB, y también vamos a hacer una práctica sobre imágenes multispectrales de alta resolución. ¿Correcto? Entonces vamos a utilizar la fotogrametría como herramienta de captura de imágenes. Bueno, así como también les pongo un concepto ahí muy importante, que es la agricultura de precisión, que es un término agronómico que define la gestión de las parcelas agrícolas sobre la base de la observación, la medida y la actuación frente a las variables inter e intracultivos. Entonces, hay que ver los comportamientos, cómo están los cultivos mediante el sensor o la banda infrarrojo, ¿no? Pero quiero denotarles algo muy importante, ¿no? Que ahí están, bueno, muchas letras a veces no es muy bueno, pero quería detallar dos cosas muy importantes. Gracias al sistema global de navegación satelital, en este caso los GPS, nos ha ayudado muchísimo a poder tener mucho más precisiones en nuestro trabajo. Y mediante sistemas de información geográfica le podemos dar algunos valores agregados, ¿no? Como estimar, evaluar y entender dichas variaciones, ¿no? Vamos a tratar de detallar en el transcurso del curso, para que puedan ustedes entender un poquito mejor, cómo vamos a usar la fotogrametría y la agricultura de precisión. Es muy bueno también, importante saber algunos conceptos. Yo sé que hay muchas personas que, bueno, que están vinculados en el tema de la fotogrametría, pero hay muchas, hay personas también que tienen un conocimiento básico, lo que es concerniente a estos conceptos. Por ejemplo, les cuento una experiencia, cuando pertenecía a una comisión, bueno, multidisciplinaria en el Ministerio de Agricultura y Riego, hace más o menos seis años hicimos una corrida del cambio climático y las resoluciones espaciales, pues, eran de 275 kilómetros. Más o menos, hablábamos de Cañete y definíamos que Cañete tiene cambio climático, pero como sabrán, pues, Cañete también tiene agricultura. Pero hoy en día, con los drones, pues, tenemos resoluciones espaciales, llamémoslo así. Tenemos de 2 a 5 centímetros de píxel, entonces podemos determinar o podemos tomar decisiones mucho más rápidas. Y la fotogrametría, pues, nos ayuda muchísimo poder determinar algunos detalles. Como les comentaba, también RPAs, o conocidos como drones, hoy según la norma nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil, nos comenta que ha hecho unos ajustes en la norma y definitivamente hoy en día se llaman sistemas de aeronaves pilotadas a distancia o a control remoto, ya no le llamamos vehículos aéreos no tripulados o UAB en castellano, en inglés, perdón, o VAM en castellano. También pongo ahí que vamos a ver en el transcurso del curso el modelo digital de elevación, que es un proceso muy interesante para poder determinar nuestras curvas a nivel, así como también para poder desarrollar nuestro orto mosaico de alta resolución mediante el modelo digital de terreno y el modelo digital de superficie. Ahí vamos a hacer unos ajustes en el software para que ustedes puedan depreciar en cierta forma o en cierta manera, solucionar en cierta manera, depreciar la vegetación y la infraestructura para que nuestras curvas, pues, no salgan un poco, como que dice, discutibles, ¿no? La idea es hacer lo mejor que se pueda. Cabe mencionar que el software también cada día va mejorando, cada día va mejorando sus nuevas versiones, pero normalmente nosotros utilizamos otro software, otro software que tratamos de hacer unos ajustes para que el modelo digital de terreno sea mucho mejor, ¿no? Así como también están los Growns Control Points, los puntos de control de tierra, que es muy importante para hacer los ajustes especialmente de la cota, en este caso de la Z, como quien dice, para que nos puedan salir con menos error las altitudes, ¿no? La distancia de muestra de tierra, el Grown Sampling Distance, es muy importante hoy en día, porque a veces solamente hablamos de los píxeles, o de los centimes por píxel, ¿no? A veces hablamos de uno, dos, de tres, de cinco, dependiendo del cliente que nos va, nos solicita, ¿no? Entonces, esta también, esta distancia de muestra también es muy importante, que ves la altura del píxel al suelo, ¿no? Porque algunos usuarios también utilizan esta información para hacer ciertas corridas o ciertos modelamientos, ¿correcto? Por ejemplo, de inundación o de las franjas marginales. Entonces, este concepto de GSD es muy importante, porque también hay que ajustar la altura del píxel o del orto mosaico hacia el suelo, para que sea lo más real posible. Por eso hoy en día ya no tanto se habla de la resolución espacial, sino del GSD, porque la resolución espacial es un concepto de teledetección, ¿ya? En la fotogrametría hablamos de GSD. Los tiempos y puntos de apoyo, anteriormente utilizábamos para validar el software, pero hoy en día la versión, ya la versión 4.6 del P4D ya no requiere eso, ¿no? Ya no requiere hacer esas, esos, ¿cómo se dice? Esa validación del software. Antes lo utilizábamos hace 3, 4 años, cuando la versión estaba en 2.2, y se ha ido ajustando en el recurso del tiempo. Cabe mencionar, cabe mencionar que es muy importante que los software de fotogrametría también son llamados software de autotriangulación, porque va a utilizar específicamente el geoide de cada imagen que tiene una coordenada. Va a pasar por un proceso llamado malla de triangulación, eso nos va a ayudar a juntar las imágenes mediante ese cálculo físico-matemático que realiza el algorítmico o el software en este caso. Así como también vamos a hablar del índice de vegetación normalizada diferencial, que es el NDVI, que para mí es el índice para fotogrametría, para agricultura y precisión, la más robusta estadísticamente, como les comentaba en el webinar. Entonces, es muy importante este flujo de trabajo global, que yo le llamaría de esa manera, porque como podrán ver, nosotros en la parte izquierda de su pantalla, vemos el cliente, el cliente es el que nos va a solicitar esa actividad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es un estudio del área de vuelo, porque a veces hay zonas que no son tan accesibles. Entonces, vamos a tener que determinar si hay pendientes, si es plano, si es desierto, si hay bosque. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando hay mucho desierto, no hay puntos en común, y cuando hay mucho bosque, pues definitivamente, nuestro modelo digital de elevación nos puede complicar para hacer nuestro proceso de las curvas a nivel. Entonces, hay que ir al terreno y hay que tomar decisiones inmediatas. En el webinar me hicieron una consulta muy, pero muy bonita, que a mí me parece simpático. Creo que nos adelantamos ahí al curso, pero qué bueno que me lo hayan hecho. Me decían que cómo puedo hacer un levantamiento fotogramétrico en la selva. En la selva teníamos que buscar puntos de común. Una de ellas puede ser un cerro que te puede decir despejado. La misma carretera nos ayuda a tomar decisiones. Esa experiencia la hemos tenido en la zona de Puno, especialmente la interoceánica. Hemos tratado de solucionar utilizando otro software de clasificación de nube de puntos. En el cambio, en el desierto también hemos tenido problemas porque no hay puntos en común, porque todos tienen el mismo matiz. Ahí también hemos hecho unos ajustes en la cámara. Hemos tratado de bajar los colores, los tonos. Y definitivamente nos salió mucho mejor. Y tratamos de volar en el transcurso de la mañana. No volar al mediodía, porque al mediodía entre las 11 y 11 de la tarde, pues como sabrán, el sol está en el cenit. Y eso nos va a implicar a que no haya puntos en común por el brillo solar. Y si es factible, pues empezamos a hacer una elaboración de un plan de vuelo. Previamente el cliente a veces nos manda, generalmente nos manda nuestro correo, nos pide una cotización para el servicio. Y nos manda un KML, en este caso una poligonal de la zona. A veces nos manda el KMZ, a veces nos manda el raster de la zona. Pero con el KML es suficiente. Ellos lo procesan en Google Earth, nos dan las poligonales y eso tediosamente lo cargamos a la aplicación, al aplicativo, a este caso de planificación de vuelo. Ahí dice Mission Planner. En este caso nosotros vamos a utilizar el GS Pro, que es un aplicativo muy interesante para planificación de vuelo. Lo que yo quiero transmitir son los conceptos. Yo sé que hay muchos que de repente utilizan otros aplicativos como el Pix4D Capture, porque es Android, puede usar su celular o su estable de Android. En cambio mi persona utiliza el IPAC con el chip 8A y eso me ayuda a poder bajar gratuito el GS Pro. ¿Correcto? Y considero que es muy importante utilizar el GS Pro porque tiene la plataforma IOS y IOS pues es muy robusto y como sabrán, pues los drones de JTI fueron desarrollados con esta plataforma. ¿No? Bueno, es muy importante transmitir también que hay que chequear las condiciones del clima. Por ejemplo, la experiencia que hemos tenido en Marcona en la mina Shougan nos conllevaba que hay vientos paracas, como son esos vientos paracas superan a casi 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora y de acuerdo a las condiciones climáticas que vamos evaluando con la información de nuestro ente rector de la información meteorológica que es el CENAMI y algunas imágenes satelitales en tiempo real podemos hacer una planificación mucho más exitosa. Los vientos paracas se presentan en determinadas épocas del año, pero imaginariamente en la selva, como sabrán, los climas son variados, varían de vez en cuando y hay épocas que no hay lluvia, hay épocas que hay lluvia, pero hay veces que hay que tener esa información pertinente de la zona en trabajar, ya sea en la sierra, en la costa o en la selva. En la costa básicamente lo que nos interrumpe es la velocidad del viento, la dirección y la velocidad del viento. En la selva nos incomoda por las lluvias o las altas humedades. En cambio en la sierra, a veces la radiación nos complica en el trabajo porque como el dron tiene algunos sistemas muy sensibles, bueno, hoy en día cada día son más robustos los drones, podría contraer a una pérdida de la señal o la pérdida de la capacidad que tiene nuestro sistema GPS. Ejecutamos el vuelo, capturamos las imágenes georreferenciadas, extraemos esas imágenes, las revisamos por supuesto, las revisamos muy a detalle, a veces hacemos una prueba por decir si tenemos 500 hectáreas o 1000 hectáreas, hacemos un trabajo preliminar de 500 hectáreas o de 100 hectáreas y procesamos en el campo así rapidito, sin preocuparnos los puntos de control geodésico para ver cómo se encuentra o cómo podemos ajustar el dron, la cámara, y cómo podemos saber qué requiere el dron y en este caso el planificador. A veces se pide una actualización o a veces hay una zona que no se puede volar, en este caso un aeropuerto, por decirlo. Procesamos las imágenes mediante dos software, nosotros nos agradan estos dos software, ahora ya no es Agisófoto Scan, o como sabrán es Metashape, es un software ruso, muy bueno, fue desarrollado exclusivamente para hacer modelamientos 3D, como sabrán también el Pix4D Mapper Pro, fue desarrollado hace muchos años solamente para hacer mapeos, o sea mapas 2D, pero cada día va mejorando y su modelamiento 3D cada día se va haciendo mucho mejor, en sus versiones diferentes. La idea es de que podemos tener los productos como el orto mosaico de alta resolución RGB, como sabrán las bandas rojo, verde, azul, es la que tienen las cámaras convencionales, y por qué no, en este caso, en este curso en especial, vamos a hablar de las multiespectrales, de las bandas infrarrojo, rojo cercano, y también por qué no un rojo light, o un verde light, o el azul, en este caso rojo azul light, para hacer las combinaciones pertinentes. Como sabrán, hay ciertos drones que acoplamos cámaras multiespectral, y utilizamos el RGB de la cámara que viene el drone, y hacemos, extraemos el rojo, y con la banda infrarrojo que tiene la cámara incorporada, pues hacemos las combinaciones de bandas. No es nada complicado, por favor. Vamos a obtener las variables de interés, vamos a determinar qué es lo que queremos, queremos hacer, podemos cuantificar áreas, determinar algunas infraestructuras, así como también podemos determinar los problemas de salud del cultivo, especialmente el estrés hídrico, que es un comportamiento básico en los cultivos, y después vamos a ver como una especie de mapa de calor, donde podremos ir a hacer las evaluaciones pertinentes, las evaluaciones pertinentes, como podemos saber de que puede ser un problema de plaga, un problema de enfermedad, o propiamente dicho, un problema del clima, por eso utilizamos bastante las estaciones meteorológicas, para saber si es un problema tecnológico, o sea, una práctica de campo, o es un problema climático. Entregamos los resultados mediante un mapa temático, no estamos con Topocat Proyectos, no estábamos de acuerdo en entregar nomás el mapa temático, sino también discutirlo junto con los usuarios, o con los clientes en este caso, y tomamos decisiones también de campo, como sabrán, la experiencia como ingeniero agrónomo, también nos ayuda a poder determinar cuáles son sus problemas, hay algunos que de repente solamente tienen problemas de las cintas, las cintas a veces se taponan, los emisores se taponan, y a veces hay zonas donde no se riega, y hay deficiencia hídrica normal. Pero hacemos otras evaluaciones, de repente si hay plaga, o que a veces el mapa de calor está en diversos lugares, o puede ser una deficiencia nutricional. También es muy importante que vamos a ver los procesos, o el flujo de trabajo que tiene el software P4D Mapper, como comentaba ahí un compañero, no vamos a dejar tampoco de hablar de la GSoft Metashake, vamos a hablar también de él un poco, el detalle está que el P4D Mapper Pro es mucho más amigable, es un software mucho más sencillo de operarlo, mediante un checklist podemos determinar qué es lo que queremos. En cambio la GSoft Metashake es un poquito más tedioso, porque por proceso por proceso hay que seguir, entonces no hay tiempo límite, dependiendo de la capacidad de las computadoras que uno tiene. Entonces a veces hay que levantarnos en la madrugada, para poder cambiar el siguiente proceso. Y en este flujo, como podrán estar bien claro, hacemos la captura de imágenes, mediante un aplicativo o un dispositivo móvil, en este caso hay un iPad, como podrán ver en la imagen. Utilizamos a veces los celulares, yo no recomiendo los celulares, porque a veces nos llaman y tenemos algunos problemas de conexión. Utilizamos una cámara RGB, que les voy a contar algunas cámaras RGB de experiencia que he tenido, a veces algunos profesionales usamos a las fijas, unos avioncitos especiales, que también nos ha traído muy buenos resultados, así como también los multirrotores, en este caso los cuatricópteros son los mejores en este caso, porque su vuelo vertical nos ayuda al retorno confiable del drone. Vamos a hacer la digitalización, que es el proceso en el software básicamente, ya les voy a explicar cuáles son sus microprocesos, del proceso del software P4D mapper, vamos a hacer un análisis del ortomosaico, de la modelo digital elevación de las nubes de puntos, vamos a hacer algunas mediciones e inspección, esas mediciones después vamos a intentar hacer un cálculo de volumen, como les comentaba, la experiencia también que se tiene en la agricultura para medir la chala, vamos a medir ahí algunas áreas, vamos a medir distancias y volúmenes para tratar de hacerlo. Y definitivamente se comparte esta información vía internet, o también con mapas temáticos, o simplemente al cliente se les facilita el software para que ellos también puedan determinar. No está de más decirles de que hay empresas, por ejemplo la agricultura, en la agronomía o las ciencias agrarias, pocos conocen sobre estas ciencias, así que tratamos de darles facilidades pertinentes, porque como sabrán en la currícula académica de un ingeniero agrónomo, básicamente pues no tienen el sistema de información geográfica ni tampoco teledetección, pero hace un año más o menos la universidad agraria ya incluyó a los agrónomos el uso de sistemas de información geográfica. Y espero que en los próximos años también otras universidades que enseñan agronomía o ciencias ambientales puedan utilizar o puedan capacitarse en esta herramienta. Entonces vamos a ver los tipos y modelos de drones, vamos a ser rápidos para poder determinar qué modelo de drones a mi experiencia he utilizado, ¿correcto? Ya, no nos incomodemos ahí, algunos utilizan otros modelos, no voy a discutirlos, pero los tipos pues como sabrán son las salas fijas y los multirrotores. Pero es muy importante hablar del sistema que tiene un drone, como les contaba en el webinar, es muy importante evaluar eso, porque el drone puede tener un IMU, una unidad de medida inercial, que incluye cuatro variables muy importantes o cuatro herramientas muy importantes, una de esas es el giroscopio, el que nos va a ayudar a darle funcionalidad al drone para poder ir, como quien dice, hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, girar en el mismo sentido, o contra el uso del reloj, algunos profesionales le dicen el roll, el pitch o el yau, pero bueno, son términos mucho más técnicos. También como sabrán, el drone tiene un acelerómetro, dependiendo a la programación que tú le das, quizás él va a tratar de ir contra el viento, porque a veces el viento supera la velocidad del drone, así como también vamos a hacer una estrategia de la planificación para evitar esos problemas del viento, pero el drone automáticamente te dice a qué velocidad va a ir y si las condiciones climáticas son superior o 20% menos, hay que tener muchísimo cuidado, hay que tratar de volar, no a favor del viento, no en contra del viento, sino a favor del viento. Así como también tiene un barómetro, como habrán escuchado, hay drones que no pueden, no pueden trabajar a 4.000 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, el Matrix 200 no puede volar más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora hoy en día lo cambian de hélices, de hélices que mejora esa performancia del drone y puede volar hasta los 4.500, 5.000. Hay algunos amigos que definitivamente son fans, número uno de los phantoms, porque los phantoms pues te pueden volar hasta los 5.500 metros sobre el nivel del mar sin ningún problema, gracias a su tecnología de su barómetro. Cabe mencionar que hay alas fijas 7.000 metros sobre el nivel del mar y bueno, pues en nuestro país, como sabrán, no existe tantas alturas, pero para hacer ciertas investigaciones, por ejemplo, en nevados, en zonas altas, pues han utilizado a las fijas con muy buenos resultados. Este elemento magnetómetro es muy importante también, tiene que ver la calidad de estos elementos, porque el magnetómetro nos va a ayudar a no perder la señal o la transmisión cuando se acerca a una zona donde hay, donde puede ser magnetismo, como una torre de alta tensión. Estos drones, especialmente los DJI, pues tienen estos elementos robustos y muy completos. Evita esos problemas más de pérdida del drone o de pérdida del trabajo que uno va realizando. No estoy tratando de decir que DJI es el único drone del mercado, existen otros más, pero yo les voy a transmitir la experiencia que he tenido y definitivamente para mí los modelos de drones DJI son los mejores. Cabe mencionar que hay que evaluar también el sistema de navegación que tienen los drones. Ahora, como sabrán, pues tiene el GPS que es el americano, el NAPSTAD y también el GLONASS que es un GPS ruso. Hoy en día, pues el drone Phantom 4 RTK también tiene otras constelaciones, como el COMPAS, por ejemplo. Así como también el drone tiene que tener un sistema de FPV, First Person View, que es una transmisión de vídeo para poder determinar cómo vamos avanzando el trabajo o cómo vamos a filmar o tomar fotos desde el aire. Entonces hay que tener un dispositivo móvil muy robusto. En este caso, yo les recomiendo el iPad. Como les comentaba, la transmisión a veces nos recomiendan las características técnicas de los drones. Nos dicen que es de 8 kilómetros, a veces dicen 5 kilómetros. Yo les comentaba en el webinar que básicamente yo solamente trabajo a 2 kilómetros máximo. Trato de hacer una estrategia 2 kilómetros a mi derecha o 2 kilómetros a mi izquierda para poder avanzar en mi trabajo. Como sabrán, las baterías comunes que se utilizan en los drones, pues son de 4,750 mAh, puesto 5,000 como para redondear. Tiene un rendimiento de 30 minutos, algunos tienen de 27, algunos tienen de 25 minutos y hay unos nuevos modelos de drones que tienen de 37, 38 minutos. ¿Correcto? Entonces, estos elementos son muy importantes que ustedes los consideren a la compra o a la adquisición de un drone. ¿Por qué también les digo esto? Es muy importante denotar estas variables. Porque a veces vamos al campo y vemos que el drone no vuela. Quiere decir que estos drones cada día se van actualizando mediante un firmware. Entonces, recomiendo que un día antes o dos días antes de la actividad que van a desarrollar, revisar el drone, calibrar el drone y actualizar el drone. Y es muy importante esos detalles. Por eso quería hablarles sobre estos elementos básicos que ustedes puedan tener para que no tengan problemas en el campo. Ya me han llamado muchos compañeros, muchos amigos que los drones tienen problemas y definitivamente tienes que estar conectado a internet para poder hacer algunos ajustes o actualizaciones del drone. No son malas estas actualizaciones. Mejorar el sistema del drone no es malo. Los firewalls son oportunos. Dos días antes o un día antes del trabajo hay que hacerlos. Conectar al internet el drone, ver el iPad o en este caso el dispositivo móvil conectado al drone y hacer las actualizaciones pertinentes. Estos son los modelos de drones que mi persona ha utilizado en los últimos cinco años. Han ido evolucionando en el tiempo. El iSpy One fue muy bueno en sus épocas. Después salió un iSpy One versión 2 que está en la parte superior izquierda de su pantalla. Después salió el iSpy Ground que básicamente es para hacer vídeos, hacer filmaciones, algo profesional, documentales. Y el iSpy One Pro que también tiene las mismas características. ¿Correcto? Después salieron los Phantom 4 que definitivamente reemplazaron a los Phantom 3. Humilde comentario les hago. El Phantom 3 es muy buen drone. A título personal yo lo he utilizado. He utilizado el Phantom 3 Advanced y el Phantom 3 Professional. Son muy buenos, con muy buena precisión y muy buen performance. Y como sabrán también hace cuatro años, hace cinco años, perdón, salieron los Phantom 2. El Vision Blue fue súper drone. Y ir un poquito más atrás, como quien dice, bueno, ya no les recomendaría para hacer fotogrametría, pero sí para hacer vídeos y fotos eran muy buenos. A partir del Phantom 3 Advanced, yo considero que sirven. Algunos también lo siguen utilizando, pero tienen unos problemas en la actualización, como sabrán, es un tema comercial que van depreciando los modelos pasados. Ahí como ven en la pantalla hay el Phantom 4 Pro y el Phantom 4 Advanced, como les comentaba, también tiene esas versiones. La diferencia entre ellos son detalles muy importantes. El Phantom 4 no tiene un sistema de anticoalición, o sea, para evitar chocarse hacia front, para evitar chocarse en la parte de atrás, posterior, o la parte lateral. Solamente tiene un sistema de coalición posterior. ¿Correcto? Por favor, después vamos a ver las preguntas. Vamos a avanzar para... Esperen, vamos a ir conversando sobre el tema. El Phantom 4 Pro es muy interesante porque tiene sus sistemas de anticoalición también en todo sentido, en la parte posterior, anterior y lateral. Y también, porque no decir, tiene un sistema de un sensor muy interesante en la parte de abajo del drone. Y el Advanced solamente tiene un sistema de anticoalición posterior y anterior. Estos son los drones que se están desarrollando muy bien, se están utilizando eficientemente en los trabajos. No lo utilizamos para fotogrametría porque, bueno, son drones, bueno, son caros, son industriales, se hacen trabajos diversos, no está de más notarlos. El IcePy 2 hemos utilizado ahí con un amigo que estamos haciendo unos trabajos muy interesantes que es el compañero Sasha Kapsuno. él tiene un Spy 2 con una cámara Zenmuse de alta resolución X, el drone X4S su cámara de alta resolución y hacemos trabajos muy buenos. Es un drone potente, robusto, pero, como sabrán, tiene un costo un poquito, bueno, mucho más elevado que un Phantom 4 Pro o un Phantom 4 y por qué no hablar del Mavi 2 Pro ya que veo ahí en las preguntas, ¿no? La serie Matrix 200 son muy buenas, mi persona está tratando de tratar de desarrollarlo porque como podrán ver tiene doble gimbal donde puede ir una cámara RGB así como también puede ir una cámara multispectral mediante su sistema Skyport donde puedes deserroscar las cámaras y evidentemente se conectan al dispositivo móvil, ¿no? Si en este caso volarías con un dispositivo móvil o con una computadora. ¿no? Entonces también como podrán ver ese Matrix 200 tiene un sistema RTK que es muy importante hoy en día para las precisiones pertinentes, ¿no? Así como también hay drones fumigadores que habíamos conversado, también hay un superdron llamado Matrix 600 Pro o el Matrix 600 el RTK que solamente es una plataforma que acá por ejemplo podemos llevar a futuro, diría a futuro una cámara LIDAR o una cámara hiperespectral que no vamos a hablar de eso a detalle porque todavía estamos estamos mejorando ese tema. El Matrix 600 Pro como sabrán puede cargar hasta 4 kilos y se puede utilizar para otras actividades. También como podrán ver en la pantalla está el Phantom 4 RTK con su estación móvil como podrán apreciar tiene un sistema tiene un dispositivo móvil en el control remoto como ya viene con su planificador de vuelo con el GS Pro. Cabe mencionar que ese dispositivo móvil ese dispositivo móvil ya viene ya el planificador GS Pro mejorado para Android es muy interesante ¿no? pero no es libre solamente básicamente es para este modelo de drone. así como también hay alas fijas industrializadas como los EV para mí los EV son muy buenos drones pero ya algunos problemas hay personas que han tenido muchos problemas en el aterrizaje o la operatividad se necesita bastante especialización en la operación de los drones. como podrán ver en la parte inferior derecha de su pantalla del EVSQ ese lleva una cámara multiespectral Sequoia Parro que es una muy buena cámara ¿no? así como también tiene un EVRTK que tiene un drone que puede tener muy buenas precisiones y también tiene unos diversos tipos de cámaras que hoy en día pues ya las resoluciones están pasando de los 30 megapíxeles ¿no? pero es muy importante es muy bueno desarrollar. ¿Ya? entonces vamos a ver los cámaras y sensores vamos a tratar de determinar los visibles y no visibles en este caso los no visibles son los multiespectrales y los visibles pues son los RGB que es muy importante detallar estos tipos de sensores. Le he puesto ahí cámaras y sensores porque a veces el Phantom o los drones DJI los drones para consumo tienen unas cámaras de alta resolución RGB que es la unión de bandas que se convierte en cámaras o a veces tienen sensores independientes en este caso el rojo y por qué no decir el infrarrojo cercano el infrarrojo cercano y el infrarrojo el rojo borde ¿no? para poder hacer las combinaciones de bandas pertinentes mediante una fórmula sencilla que es el NDVI y en la calculadora de índices que tiene el PIX4D vamos a combinarlos y vamos a tener el NDVI. No está de más explicarles este gráfico ¿no? de las ondas en nanómetros y como podrá ver las bandas visibles pues es el azul el verde y el rojo y las bandas no visibles pues como sabrán es el infrarrojo cercano el infrarrojo borde que nos va a determinar mucho mejor el estrés del cultivo o la salud del cultivo ¿correcto? ya hice un ensayo algunas pruebas he hecho combinaciones de bandas con bandas con bandas visibles se han tenido algunos resultados especialmente en cultivos cultivos forestales o en este caso también en plantas en plantas perennes como la palma del aceite por ejemplo la palma aceitera hicimos una práctica hemos determinado que más o menos 225 hectáreas ya tenían la edad para ya para ya como quien dice despejadas el terreno y volver a replantar los cultivos pero no les recomiendo cuando hacen cultivos transitorios como por ejemplo cebolla ajos alfalfa no es muy recomendable hacer combinaciones de bandas con con bandas visibles pero en el tema ambiental algunos lo realizamos porque podemos determinar suelo bosque y podemos determinar también materias inertes en este caso el agua estos son los sensores los sensores que utilizamos o que se utilizó como experiencia en este caso las cámaras visibles RGB perdón los sensores bueno acá el título está un poquito medio amarrado pero bueno las cámaras de bandas visibles en este caso RGB he utilizado el CMUSI X5S que se ha tenido muy buenos resultados en un proyecto que hicimos con Zedapal así como también el CMUSI X4S que tiene 20 megapíxeles que se ha utilizado también como les comentaba en unos trabajos que venimos haciendo con un amigo que les comenté quién es y por qué no hablar del Sony XMOR de una pulgada que es justamente la cámara que lleva que lleva el Phantom 4 Pro o el Phantom 4 Advance y por qué no decir que también utiliza el Phantom 4 RTK ¿no? cabe mencionar que también la cámara la cámara RGB que tiene el Mavic 2 Pro también es muy bueno por su sistema Hans Val muy buena tiene muy buena resolución y también es de una pulgada ¿no? por eso no he puesto un poco la pantalla pero es muy muy buena la cámara así como también les hablaba de que existen cámaras o bandas multispectrales yo he trabajado a título personal en varios proyectos en la Universidad de Huancayo en la Universidad del Centro también he trabajado en un proyecto del INIA del PENIA en la Junta de Usuarios de Mágenes en Arequipa con muy buenos resultados hicimos dos tesis muy bonitas como podrán ver la cámara es pequeña es tamaño de una cajita de fósforo ¿no? en la parte izquierda ven las bandas tiene una banda roja verde una banda infrarrojo y también tiene una banda rojo borde también tiene una cámara RGB de 16 megapíxeles pero no se puede utilizar para fotogrametría que acabé de mencionar porque no está diseñada para eso tiene la capacidad para guardar 16 GB de memoria ¿no? también puede se va a conectar a Wi-Fi mediante el elemento que está en la parte derecha de la pantalla que es un sensor de irradiación o lo llamamos también el Sunshine que eso nos va a ayudar a corregir la luz del día para que todo como quien dice con todo el día o las horas luz del día podamos trabajar eso va a corregir o ajustar para que todas las bandas se capturen de la misma manera cabe mencionar que este instrumento no solamente es para ajustar las imágenes sino también tiene un sistema un GPS y valga otra vez la redundancia el IMU ¿no? que tiene también su medida inercial que tiene un barómetro así como también tiene un magnetómetro que nos ayuda a que no existan interferencias para que nuestras imágenes salgan de la mejor manera ya como podrán ver las cámaras multispectrales nos detectan pues los cultivos básicamente detectan es detectado por la banda infrarrojo como sabrán esa reflectancia que se captura de las plantas básicamente es son elementos que se encuentran en el ambiente que son bióxido de carbono oxígeno y el vapor de agua que eso nos ayuda a ver el estrés del cultivo ¿correcto? eso nos va a ayudar a ver el estrés del cultivo como podrán ver cuando el infrarrojo es bajo pues tenemos un problema serio en el cultivo y cuando tenemos regular el comportamiento de la banda verde la banda infrarrojo pues el cultivo está estresado por algún factor ambiental biótico o abiótico biótico me refiero a una plaga una enfermedad y abiótico puede ser una deficiencia nutricional o en este caso hay una variabilidad o una variable en el clima que está repercutiendo en el cultivo y hay que ir a tomar decisiones en el campo ¿ya? entonces no sé si hasta ahí tenemos algunas preguntas para poder responderlas hola no sé si hay algunas preguntas hasta ahí a ver acá veo unas preguntas a ver acá hay dos preguntas básicas para ir avanzando el Mavi 2 Pro es igual de bueno que el Phantom 4 Pro para fotogrametría yo te diría Diago que definitivamente sí ¿no? es muy buena el Mavi 2 Pro ya la hemos trabajado en Marcona en el desierto lo hemos utilizado ahí Torbellido Pinedo me dice ¿por qué no? ¿por qué no se puede hacer uso en cultivos de temporadas cortas? por supuesto que sí por supuesto Aito me refería a cultivos perennes y a cultivos transitorios transitorios significa cultivos de temporadas cortas aclarando términos agronómicos claro que sí por eso te digo que los cultivos de temporadas cortas son maíz cebollas cebollas que tienen periodos de 4 o 5 meses o de 3 meses sí por supuesto que sí se utiliza Julio César Mateo dice ¿para producir el drone es necesario sacar licencia para operador de drone? claro que sí Julio es evidente porque la norma nos pide que tenemos que tener una licencia operador de drone para poder tener unas actividades si haces una actividad privada de repente te pueden exonerar pero a veces hacemos una propuesta se hacen propuestas técnicas económicas a empresas privadas ya sea el sector público y definitivamente se necesita una licencia operadora de drone dijiste que había problemas con cultivos como ajo en arroz caña de azúcar ¿funcionaría? claro que sí por supuesto que sí mediante la captura de 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 la banda infrarrojo y la banda de rojo rojo borde vamos a hacer una combinación de bandas y vamos a tener un mapa de calor o el comportamiento hídrico deficiencia hídrica en los cultivos ya les voy a ir explicando poco a poco por supuesto el arroz la caña de azúcar también bueno la caña es un cultivo perenne pero siempre se va cortando se va reemplazando y se puede ir evaluando la cebolla por supuesto en alcachofa funcionaría en todos los cultivos transitorios y los cultivos perennes transitorios me refiero a los de periodos cortos y perennes son los que siempre bueno como un como un como puede ser un un palto una la uva por ejemplo que también tiene su proceso de descanso ¿se puede agregar una cámara líder al fanto? definitivamente no no es un dron compacto además yo considero que podrías vas a tener muchos problemas en la autonomía del dron no puedes usarle como plataforma pero la cámara líder como sabrá tiene un peso superior a que pueda cargar el fanto así que no nos pudiera ayudar mucho por eso hay otras plataformas que te pudieran ayudar como el matrix 600 pro por ejemplo ¿no? ¿cómo se calibra la cámara del dron? uy bueno hay que hacer toda una una práctica de campo ahí no te pudiera decir en tus momentos porque hay que hacerla en campo directamente ¿qué nos puede comentar del dron DJI T16? bueno para mí es un super dron como les comentaba Giovanni Cumbicus yo les comentaba en el webinar que para mí es un dron muy bueno pero hay que sacar costos es un dron también caro es un dron de alta gama que nos ayudaría a hacer muchos trabajos de campo es eficiente se puede controlar las presiones y los caudales se puede trabajar muchísimo con gotitas pequeñas o llamado ultra bajo volumen y tiene muy buena eficiencia no solamente en la operatividad sino también en el control o la prevención de algunos problemas de salud del cultivo Hans Almavides ¿puedo utilizar las imágenes enteras con el PIC4D? claro que sí por supuesto que sí puedo usar cualquier cualquier ¿qué te puedo decir? cualquier sensor multispectral porque el PIC4D es universal hoy en día puedo usar la banda de infrarrojo y puedes hacer la combinación con el rojo si en este caso tu centera tiene las dos bandas perfectamente se pueden combinar sin ningún problema ¿cuál es su precio? bueno el TGI T16 pues tiene un precio si no me equivoco entre los 18 mil hasta los 22 mil dólares ¿no? porque no solamente vas a tener el dron sino tienes que comprar baterías para poder tener cierto rendimiento del dron porque con una sola batería pues no puedes hacer muchas cosas ¿para el levantamiento en agricultura utiliza un punto de control? sinceramente yo no lo veo necesario sinceramente no lo veo necesario porque el mapa de calor pues te da una determinada área y uno puede ir a visitar esa determinada área ¿no? hay algunas partes del mundo o hay algunos nuevos drones que están saliendo con un RTK yo a título personal no utilizo los puntos de control porque en el campo como sabrás se hace una evaluación directa entonces yo a título personal yo creo que no se pudiera no consideraría un punto de control no le veo la necesidad pero si existen drones que te dan esa precisión pertinente ¿un dron básico para el levantamiento topográfico de 200 metros cuadrados ¿cuál sería? bueno como les decía todos los drones pueden volar el área que uno pueda hacerlo ¿no? como puedes ver ahí dice 200 metros cuadrados bueno 200 metros cuadrados es pequeño ¿no? es muy pequeño yo no utilizaría fotogrametría tanto para 200 metros cuadrados ¿no? tal vez ya con topografía topografía de tierra tal vez se pudiera levantar a detalle porque un drone pues sería muy pequeño el área que quieras levantar con drone pero si lo quieres lo puedes hacer claro asumiendo más áreas ¿no? más áreas más áreas y poder cortarlo en tus otros en otros software para dar el valor agregado en este caso de Global Mapper ¿no? ¿nos puede dar alcance sobre el tema de drones y zonas forestales? no entendí muy bien la pregunta pero sí podemos hacer diagnósticos en el tema forestal ¿no? justamente el día viernes voy a tener un webinar con unos amigos que desean drones para forestales bueno les invitaré para que participen ¿cuál es la diferencia entre un drone de la fija y un drone de helice cuánta operatividad es resultado? bueno como les comentaba ¿no? el ala fija te puede dar mayores áreas con un solo juego de batería puede levantar hasta 200 300 hectáreas con un solo vuelo en cambio un drone multirotor pues como sabrán dependiendo la altura el GSD vamos a tener que usar baterías yo a título personal tengo 12 baterías para trabajar ¿no? por un tema de costo y un tema de operatividad yo utilizo los drones multirotores pero el ala fija también es muy bueno porque te puede dar buena cantidad de áreas pero su operatividad es mucho más especializada ¿no? yo digo que sí ambos son muy buenos ambos son muy operativos y muy buenos resultados el mejor programa es P4D que el mismo se entera no 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 cada uno tiene su su sus propiedades importantes por ejemplo el P4D que vamos a hablar nosotros en el curso es el P4D Mapper Pro es el global en ese P4D Mapper Pro tiene una calculadora de índices para poder combinar bandas así como también pueden bajar si usted está interesado solamente en agricultura pueden bajar el P4D Field ¿no? que solamente va a cortar ciertos procesos y nos va a convertir al mapa al índice ¿no? al resultado que uno quiere y el se entera pues es lo mismo solamente que corta ciertos procesos fotogramétricos para llevar al objetivo que tú quieres el objetivo básicamente es la combinación de bandas pero el P4D Mapper Pro es mucho más completo para que puedas hacer fotogrametría para que puedas hacer algún día un proyecto de topografía bueno llamémoslo topografía con drones entre comillas para que puedas procesarlo así como también para que puedas hacer agricultura de presión para que puedas hacer ambas cosas ¿no? por eso es muy bueno hacer eso ¿cuál es el error de fotogrametría de estos equipos? bueno es dependiendo del tipo de equipo ¿no? es dependiendo del tipo de equipo por ejemplo si tú usas un Phantom 4 Pro bueno su error por defecto por defecto es de 10 metros por defecto pero he estado evaluando yo he estado evaluando fotos o imagen por imagen algunos tienen 3 metros algunos tienen 4 metros 5 metros pero bueno por eso utilizamos puntos de controles geodésicos para ajustar esa precisión para mejorar esa precisión y tratar de tener el menos error posible pero existen equipos que tienen un sistema RTK porque te dan precisiones de 1, de 2, de 3 centímetros de precisión pero cabe mencionar como les contaba en el webinar yo soy la idea de que un drone RTK también utilicemos puntos de controles geodésicos para tratar de tener el menos error posible ¿cuáles serían las desventajas de hacer fotografía con Mavic 2 Pro? yo creo que no he visto hasta la fecha una desventaja porque hemos trabajado a velocidades del viento más de 45 a 60 kilómetros por hora y el Mavic 2 Pro por su cuerpo que tiene por lo que es pequeño y veloz se ha comportado humildemente mejor que el Phantom 4 Pro por favor es una experiencia que les estoy transmitiendo yo diría que tiene ciertas ventajas desventajas yo creo que el Mavic 2 Pro no las tiene le voy a ser sincero porque es portátil es rápido puedes viajar con él sin mucha incomodidad su rendimiento es lo mismo además la cámara la cámara del Mavic 2 Pro está mejorada comparada con el Phantom 4 yo diría que tiene más ventajas que desventajas ¿cuál es la precisión que es factible para generar un Orto Mosaico para su posterior análisis como te decía yo a título personal no me preocupo por la precisión cuando hago agricultura de precisión valga la redundancia agricultura de precisión o cuando hago una combinación de bandas o cuando quiero detectar algún problema de salud en los cultivos no me preocupa a mí la precisión Orto Mosaico pues tiene un error más o menos de uno un metro un metro y medio o ochenta centímetros entonces ese error es insignificante cuando uno va al campo ¿no? porque en el campo como podrás ver puedes tener un mapa de calor y vas y vas y haces tu tratamiento de esa zona donde te implica donde hay una deficiencia ¿en suelos irregulares usted recomienda traer control? por supuesto que sí pero ya tendrías que usar otros aplicativos ¿no? otros aplicativos de planificación de vuelo esos aplicativos de planificación de vuelo pues van van respetando o van siguiendo el amor a la topografía o la geografía del caso en este caso el PIC4D perdón el GS PRO no tiene esa aplicación ¿no? no tiene respetar el modelo digital de elevación ¿no? el UGSS por ejemplo es un gran es un gran planificador de vuelo yo te recomendaría si quisieras volar en zonas donde hay bastante como 15 relieves pero a título personal yo hago una evaluación del campo y me voy a un punto medio para poder volar el drone ¿los drones qué tal trabajan a más de 4 mil metros? como les comentaba el Phantom 4 PRO puede volar más de 5 mil metros sin ningún problema hay otros drones que solamente pueden volar dependiendo del modelo de drone y las características que tengan ¿para utilizar los drones cuántas baterías usted recomendaría para el campo? pero Jorge Castro Jorge dependiendo del tamaño de tu proyecto ¿correcto? eso vamos a hacer justamente en estos momentos esa práctica vamos a calcular los GSD dependiendo a la resolución que requiere el cliente vamos a ver la altura que va a volar y el rendimiento que va a tener el drone este aplicativo nos va a decir cuántas baterías vamos a utilizar dependiendo del tamaño de tu proyecto ¿ya? Iago ¿cuál es la velocidad máxima a la que se puede volar en caso Mavi 2 si vas a hacer fotogrametría el mismo software el mismo planificador de vuelo te dice a qué velocidad va a ir ¿correcto? te va a determinar la velocidad crucero que va a ir el drone por eso decía que es muy importante evaluar el clima previamente para hacer fotografía o vídeo pues por supuesto que tener mucha consideración porque las características de estos drones no vuelan no vuelan a más de 12 metros por segundo si tú lo multiplicas por 3.6 estamos hablando de 45 a 50 kilómetros por hora ¿correcto? y en fotogrametría como te repetía hay que hacer los cálculos con el con el con el aplicativo de con el aplicativo de vuelo o de captura de imágenes que lo vamos a ver en otros momentos vas a ver cómo vamos a calcular y nos va a determinar los umbrales el comportamiento del drone Clara y Luana para evaluación de cobertura vegetal de incidad ¿qué drones son los recomendados? bueno como te digo hay multirrotores ya las fijas pero lo más importante aquí son las cámaras multispectrales para hacer la combinación de banda ¿no? se ha hecho un ensayo se ha acoplado una cámara multispectral en un drone Phantom 4 con muy buenos resultados dependiendo de la magnitud del tamaño del proyecto si el proyecto es de mil hectáreas pues definitivamente vas a tener que usar una ala fija para poder hacer una evaluación de la cobertura vegetal ¿el Peak 4D Capture tiene la opción para regular el plan de vuelo a la forma del terreno? no todavía no el Peak 4D Capture no tampoco no ¿ya? vamos a continuar con la exposición para ir viendo y hacer una práctica de cómo vamos a utilizar nuestro planificador de vuelo ¿ok? Jorge Castro dice LACA91 que no definitivamente Jorge no tengo ni idea de qué es ese modelo de drone no lo conozco no sé más bien nos pudieras ilustrar ahí en tu comentario no tengo ni idea qué tipo de drone es ese ¿y qué software? sí la última y la última ¿no? ya sí Aitor sí la última qué bueno bueno por eso Aitor vamos a ver vamos a ver en la aplicación de vuelo para poder determinar qué modelo de aplicativo puedes utilizar ¿no? ya vamos a continuar con la exposición porque ya ya nos va a ganar el tiempo vamos a ver planificador de vuelo y captura de imágenes en el mercado existen yo a título personal utilizado estos cuatro aplicativos sin exonerar el UGSS que es muy bueno pero tiene un costo un poquito tiene un costo diría yo que a veces más vale caminar al campo o buscar un punto estratégico para poder hacer el levantamiento ¿no? yo normalmente no estoy parado en un solo lugar trato de caminar toda la zona y me pongo una zona o un punto donde pueda ver todo el espectáculo del ambiente o de la zona que voy a trabajar respetando por supuesto la resolución que voy a capturar mi persona ha utilizado el GS Pro viene utilizando el GS Pro con grandes resultados eso vamos a hacer una práctica una práctica ahorita donde voy a conectar al iPad así como también el P4D Capture es el más amigable el más sencillo pero el GS Pro nos da mayor información por ejemplo cuántas baterías vamos a utilizar cuánto de tiempo vamos a volar cuánto de área vamos a capturar y algunos ajustes como la resolución la resolución el GSD ¿no? que bueno técnicamente se llama la resolución geomática para medir la altura el área que captura cuántas fotos vamos a capturar etcétera la pregunta que me hacían ahí ¿quién puede algún aplicativo que respete el relieve? definitivamente los dos aplicativos que están en la parte inferior como el drone hecho fácil el drone es muy importante este drone tiene este drone este aplicativo de vuelo tiene ciertas características para poder respetar el relieve tiene un costo no es tan caro dependiendo del proyecto que deseas yo a título personal no lo utilizo no he tenido la oportunidad no he tenido la necesidad de usarlos si he tenido la oportunidad pero por ahora no tengo la necesidad el Emotion Emotion de Sunsfly que es un aplicativo muy certificado está en la versión 3 que se utiliza para los drones EV esto si directamente te respecta el relieve ¿correcto? así que vamos a ver la mejor manera ¿ya? pero antes de utilizar hacer la práctica de un planificador de vuelo vamos a hacer dos conceptos básicos o importantes una de ellas pues es el grado de precisión del trabajo que queremos que es la resolución geomática vamos a ver no está de más decirles con términos muy amigables cuanto más alto va el drone pues nuestra resolución va a ser menor perdón menor claro y el área que va a agarrar va a ser mayor cuanto más bajo volamos el área va a ser menor pero nuestra resolución va a ser mayor ¿correcto? por ejemplo si volamos 80 metros de altura nuestra resolución va a ser de 2.5 centímetros por píxel pero nuestra área va a ser pequeña por eso a veces utilizamos más baterías dependiendo del objetivo del proyecto si por ejemplo mi cliente me pide solamente curvas a nivel pues normalmente lo hago un vuelo a 150 metros o a 160 metros de altura porque va a agarrar más área y mi resolución va a ser mayor por ejemplo 5 centímetros hasta 6 centímetros por píxel dependiendo de lo que nos pide el cliente entonces esto vamos a ajustar esto lo vamos a ajustar en el planificador de vuelo así como también es muy importante para la precisión del trabajo el traslape como sabrán el drone tiene un las fotos o las imágenes tiene un geoide o sea una información una coordenada X y Z o una longitud latitud y altitud que esté en el centro de la imagen entonces tenemos que planificar al drone que tenga un traslape frontal o un traslape lateral como sabrán el drone va a retornar para seguir chapando el área que queremos no está de más decirles que si hacemos un traslape cero pues definitivamente no estamos haciendo fotogrametría estamos haciendo otra actividad pero no fotogrametría tenemos algunas distorsiones cuando está por debajo del 40% del traslape pero se sugiere que de 60 a 80 pues nuestro traslape va a ser muy bueno no solamente el traslape frontal sino el traslape lateral ahí les voy a explicar en el aplicativo mi experiencia que yo utilizo normalmente si vuelo 80 metros de altura yo hago mi traslape 80-60 o sea 80 frontal y 60 lateral cuando el drone está regresando ¿correcto? en cambio cuando hago vuelos mucho más altos que te digo oye 150-160 metros mi traslape es 70-70 a veces lo hago 60-60 porque eso no sabrás va a agarrar mayor área cuando está mucho más alto ya no está de más también comentales que utilizamos puntos geodésicos en el campo para hacer los ajustes pertinentes en el software para no tener problemas en la cota como sabrán hay drones que se conectan al sistema CRTK que es en la parte izquierda de la pantalla ahí vemos un drone IVRTK con su estación móvil de RTK y ahí vemos un GPS diferencial ¿no? un GPS que nos va a traer un dato de precisión a veces hasta de 0.02 metros de 2 milímetros a veces nos da y es muy bueno esto para hacer los ajustes del ortomosaico que creo que vi en una de las preguntas ahí de los jóvenes ya esta es la interfaz esta es la interfaz del del aplicativo yo voy a tratar de conectarme en el aplicativo ya para que ustedes podamos hacer una práctica y como podrán ustedes notar ahí bueno voy a utilizar el el iPad para poder demostrarlos y mientras tanto les voy a hacer ver un vídeo donde como podemos ver la introducción la introducción de este de este aplicativo que para mí es muy importante no se preocupen de los detalles me voy a conectar me voy a conectar a mediante mi iPad y vamos a hacer una práctica de planificación de vuelo utilizando todos los parámetros los básicos y los avanzados el básico es la resolución geomática para calcular el centímetros por píxel o el GSD dependiendo de la altura que va a ir el drone y el avanzado pues como sabrán es el tralape por supuesto escogiendo el tipo de drone y algunas actividades que vamos a realizar les voy a pasar un videito para que ustedes vayan apreciando algunos detalles concernientes a este tipo de aplicativo ¿no? el nuevo DJI GS Pro también como el Ground Station Pro es una solución creada para cumplir la demanda para los niveles de la posibilidad y eficiencia GS Pro automates este proceso o para capturar pero cerrando una estructura at altitudine permite la captura de la cantidad de visión para 3D point cloud generación con la 3D map POI función Once a pilot has selected the structure time resolution required and the overlap ratio the system will automatically calculate the flight route required data captured in this way is ideal for yield checks structural inspections and construction points bueno creo que muchos de ustedes no pudieron ver el video ¿verdad? bueno voy a compartir de de y si vamos voy a pasar el link por el whatsapp no se preocupen vamos a tratar de organizarnos bien no se preocupen vamos a tratar de organizarnos por favor me pudieran liberar mi ipad si fueran tan amables si ingeniero ¿qué me decían? ahí estoy participando también por mi ipad a ver si me lo liberas por favor para compartir la pantalla del ipad lo voy a este añadir ingeniero o como claro pues para poder hacer el ipad para poder ver el ipad ah ya entonces con christopher si estoy como christopher no ya también ya ahí está ya gracias gracias listos ahí me ven el iPad ¿verdad? voy a regresar como que dice a iniciar voy a salir entonces ¿qué pasa? este aplicativo ustedes lo pueden bajar por internet o por su iPad como sabrán por el App Store el App Store pueden bajar el GS Pro entonces el GS Pro lo vamos a activar lo pueden apreciar ¿listos? gracias por la sugerencia Hans listo entonces ya bajé el volumen del iPad para poder determinarlo entonces ustedes van a bajar por medio de su iPad este aplicativo el GS Pro activamos o aplicamos el GS Pro listo listo y en la parte en la parte inferior de la pantalla como podrán observar ahí está el el mission mi misiones presiono mi misiones y nos va a dar nos va a generar un mapa vamos a hacer un zoom de la zona bueno de mi casa en este caso ¿correcto? y como podrán ahí en la parte en la parte izquierda como podrán ver hay varios proyectos que mi persona ha realizado lo vamos a minimizar para que más o menos puedan ver la pantalla completa ¿ya? entonces en la parte superior ven una casita que le sigue es el drone no está conectado por supuesto estamos haciendo una planificación preliminar ¿no? después nos sigue las constelaciones que se van a conectar en este caso pues no estamos conectados con el drone ahí nos va a identificar mínimo te recomiendan nueve satélites usted puede ver la conexión del se ve la conexión del del control remoto la conexión de la cámara el tipo de cámara que vamos a conectar el tipo de drone nos va a dar el rendimiento de la batería del drone y el siguiente es la batería del iPad y bueno ahí hay un un simbolito de tres puntitos esos tres puntitos nos va a ayudar a a a hacer unos ajustes en el iPad ¿no? por ejemplo ahí nos va a decir para hacer unos ajustes en métricos las coordenadas están por defecto el tipo de coordenada ahí nos va a decir el tipo de sensor ahí vamos a hacer alguien me preguntó sobre la calibración del drone ¿verdad? alguien me preguntó sobre la calibración del drone acá vamos a calibrar el compás y el imu por eso es muy importante hablar del GPS y del imu ¿no? que son los elementos que les había comentado el giroscopio el barómetro el magnetómetro que acá se cuando se conecta el drone nos dice nos da un procedimiento muy sencillo para ya aquí está la acción que haces por regresar a casa pero ahora vamos a hacer la planificación vamos a activar esta flechita que está en la parte izquierda ¿no? y vamos a apretar ese símbolo plus que está al de círculos de círculo turquesa presionamos ahí y nos va a decir qué es lo que deseamos hacer cabe mencionar que se puede hacer una fotogrametría vertical también o conocido como oblicua se puede hacer una fotogrametría también circular o sea alrededor de una infraestructura pero en este caso vamos a tratar de avanzar con un 3D map una área con el área que deseamos presionamos la condición que dice 3D map área ¿no? 3D map área ¿correcto? y nos dice que si iremos a hacer con nuestro dedito vamos a hacer como tiene un polígono si determinados con nuestro dedito vamos a darle forma al área que vamos a trabajar así como también ya más adelante cuando tengan experiencia en campo vamos a usar el drone por ejemplo si van a una zona una zona donde no les han dado el polígono o el KML con el avioncito podemos determinar el área que vamos a trabajar ¿ya? vamos a trabajar con ese área pertinente ¿ya? yo tengo una experiencia interoceánica cuando me pidieron que hiciera un ¿cómo se llama? un una cantera adicional no me habían pasado el KML bueno eran unos clientes españoles chilenos que tuve que utilizar mi experiencia ahí utilizando el drone para determinar el área ¿no? yo diría que tengan muchísimo cuidado con eso porque a veces muchos de nosotros no tenemos experiencia en volar el drone no somos tan expertos como Hans por ejemplo en volar un drone por debajo de un árbol entonces pues hay que tener mucho cuidado presionamos el TAPS ¿no? entonces vamos a a poner nuestro dedito en la pantalla solamente ponemos el dedito en la pantalla y nos va a dar esta información solamente he puesto he hecho he puesto mi dedito en la pantalla y me ha dado esta interfaz muy interesante con mi dedito también puedo separar el área que quiero ¿no? por ejemplo voy a hacer esta manzana que está al costado de mi casa ¿no? ya te da la dirección la dirección de la ruta te da las medidas por cada lateral así como también puedes crear también mira pueden crear otra área determinada puede darle forma a la forma que ustedes crean convenienzo por ejemplo hacer una carretera para hacer un levantamiento de defensa ribereña de la fraja marginal de un río que tuve la experiencia en el valle del río la leche en este caso vamos a utilizar nomás un cuadrante como para práctica inicial pero lo que quiero más que eso quiero demostrarles que en la parte derecha en esa columna hay dos hay dos variables muy interesantes el básico y el avanzado como podrán ver ¿no? ahí está el avanzado y está el básico ¿correcto? en el básico nos vamos a preocupar en la resolución geomática si el cliente nos dice yo quiero 2.5 centímetros por píxel pues vamos a volar a 50 metros no sé si podrán observar aquí la parte inferior ¿no? pero si el cliente dice no yo quiero 3 GCDs o 3 centímetros por píxel pues vamos a vamos a ver dependiendo la altura del drone y en el avanzado pues vamos a ver el traslape el traslape pues es definitivamente vamos a hacer frontal y lateral y algunos ajustes ahí para el retorno del drone y la dirección que estamos viendo en la pantalla celestita la dirección del vuelo esa dirección del vuelo también la podemos cambiar ¿no? podemos cambiarla ¿no? ahí está le podemos cambiar el ángulo ¿verdad? ese cambio de ángulo normalmente lo hacemos cuando hay velocidad y dirección del viento ¿correcto? ahí lo vamos a ajustar pero bueno como podrán observar en la parte superior nos dice misión 28 nos va a decir cuántos puntos vamos a tener cuántas líneas tenemos de ruta cuántos metros lineales llamémosle lineal no existe esa unidad metros de vuelo que va a tener el drone metros lineales que va a tener el área que vamos a capturar esa cuadra por ejemplo de la casa tiene 3.63 hectáreas bueno cambió a 3.56 si lo movemos hacia la derecha nos va a decir cuántos minutos me voy a devorar cuántas baterías voy a utilizar un set de batería cuántas fotos voy a tomar y qué tamaño es cada foto ¿correcto? los intervalos que va a capturar cada foto ¿ya? entonces vamos al básico vamos a hablar por ejemplo ahí del compañero que comentó del Mavi 2 Pro por ejemplo vamos a hacer una prueba con el Mavi 2 Pro presionamos aquí donde dice modelo de cámara presionamos el modelo de cámara y nos va a determinar una serie de cámaras ¿correcto? ahí está el Phantom 4 el Phantom 3 Professional el Advanced como les decía que se puede hacer fotogrametría está el Phantom 4 el Phantom 4 Pro hay Mavi Pro cámara y acá como podrán ver está el Phantom 4 RT Katami y está el Phantom y está el Mavi 2 Pro vamos a presionar el Mavi 2 Pro y se va a activar ¿correcto? vamos a trabajar con esa cámara después la segunda opción dice de que si tú quieres hacer un trabajo paralelo o un trabajo perpendicular obvio que nosotros vamos a hacer un trabajo paralelo lo que les quiero decir es de que esas otras alternativas como el perpendicular y el curso el curso alineado normalmente lo usábamos antes cuando teníamos el Mavi 2 el Phantom 4 el Phantom 2 Vision ¿no? nos pedía que el drone vuele alrededor de una infraestructura pero en este caso ya no lo necesitamos pero es una información válida para poder determinar cuál actividad quieres hacer yo a título personal les recomiendo el paralelo porque lo que queremos es una captura frontal y lateral le ponemos paralelo en el siguiente en la siguiente alternativa nos dice hover and capture and point normalmente este hover and capture and point lo utilizamos cuando cuando hacemos una infraestructura pequeña ¿no? por ejemplo un estadio una infraestructura a detalle entonces ¿qué va a hacer el drone? va a volar va a pararse va a ajustar la cámara y va a tomar la foto va a trasladarse va a parar y va a tomar la foto va a parar cada imagen que va a capturar se va a parar pero ¿qué pasa? va a consumir energía y las baterías pues van a ser uy muchas baterías vamos a utilizar ¿no? esto también una oportunidad la utilizamos cuando el terreno pues había mucha velocidad del viento queríamos que el drone pare y captura pero bueno no fue buena idea porque no nos alcanzaría las baterías pertinentes entonces la segunda opción es captura en tiempos equitativos en tiempos de intervalo yo tampoco le recomendaría eso porque como sabrán el drone vuela y cada segundo va tomando fotos o cada segundo toma dos fotos imagínense que si viene un viento fuerte va a capturar encima encima o sea fotos van a ser capturadas encima del uno del otro porque es el tiempo no le interesa el viento sino el tiempo entonces yo le recomiendo la tercera opción es una captura equitativa en distancia si el drone no llega a determinada distancia no va a capturar las imágenes ¿correcto? obvio que hay que evaluar las condiciones climáticas entonces voy a poner equitativa en distancia ¿listo? ya en esto de inside mode o sky mode yo les recomendaría que no lo toquen porque ya hubo accidente el sky mode es por ejemplo si yo estoy trabajando en un cerro ese cerro no lo va a bordear ¿correcto? va a pasar por encima o sea se va a estrellar en el cerro no va a respetar por ejemplo voy a poner en sky mode y voy a cambiar el área de trabajo observa observen observen que hay una línea que pasa por el costado del área de trabajo por el costado del área de trabajo ¿me entienden? entonces aquí puede estar un cerro y nos podemos estrellar ¿correcto? por eso les recomiendo que utilicen el inside mode va a respetar la dirección de ese cerro o esa infraestructura que probablemente el drone se pueda se pueda estrellar ¿correcto? entonces les recomiendo que solamente usen el inside mode ¿ya? ahora viene eso solamente es para hacer los ajustes para darle a la orden a la opción geomática que les decía si yo quiero volar un drone a 50 metros pues voy a tener una resolución de 1.2 centímetros por píxel pero si quiero volar el drone a 80 metros lo comí dedito lo muevo presiona ese redondito y nos va a decir por ejemplo 80 metros o si no presionamos donde dice 85.6 metros presionamos y podemos bajarlo o subir la altura que queremos por ejemplo yo voy a bajar a 80 por ejemplo ahí tengo 80 metros ¿correcto? ¿cuánta resolución es? 1.9 centímetros por píxel ¿correcto? automáticamente te va a decir que va a tomar dos fotos por segundo y la velocidad va a ser de 3 de 3.4 metros por segundo pero tranquilos todavía no hemos hecho el traslate todavía no está determinado el plan de vuelo ahora nos vamos al avanzado en el avanzado y en el avanzado vamos a poner 80-60 80 de tralape frontal y 60 de tralape lateral vamos a acomodar la dirección por decir que el viento está yo vivo cerca al mar le voy a poner paralelo al mar para que el drone no se me aguante la velocidad ¿listo? listo hacia abajo la cámara eso no hay necesidad de moverlo y después viene fin de la misión acción fin de la misión normalmente hay tres alternativas el retorno a casa inmediato o hover ¿qué quiere decir hover? que cuando termina la chamba se va a quedar el drone a esperarnos ahí o LAN significa que va a aterrizar el drone donde haya terminado el trabajo y eso es sumamente peligroso no utilicen el LAN por favor que se fija a tierra o sea va a a aterrizar donde termine el trabajo entonces normalmente utilizamos el retorno a casa o el hover que se tiene que parar ahí para el drone ahí y uno va avanzando con el trabajo dependiendo del tamaño del trabajo por ejemplo si yo tengo 5 kilómetros de río yo no lo voy a mandar tal vez a mi como quien dice tal vez a mi izquierda le puedo mandar al drone 2 kilómetros pero cuando ya está encima o sea va a pasar por mi encima como quien dice y se va a ir 2 kilómetros hacia mi derecha no lo voy a hacer porque retorne a casa ¿no? porque si retorno se va a agotar la batería y el mismo planificador te va a decir no hagas eso o sea te manda un mensaje te dice que no va a retornar el drone porque no le va a alcanzar el tiempo entonces lo dejas en hover tú avanzas el drone va a pararse en hover y lo bajas manualmente pero vamos a poner retorno a casa como básico ¿no? bueno entonces nos vemos en el detalle en la parte superior nos dice que tenemos 5 minutos 40 segundos vamos a utilizar una batería nos va a decir que son 119 fotos el área que va a capturar son 6 hectáreas y media va a volar 6 líneas como no se olviden son las líneas son la línea que te va la línea la ruta que va a tener el drone y bueno pues y vas a tener 1919 metros lineales el área es de 6.9 de 6.49 y bueno y bueno y te dice que la captura de intervalo es de 13.5 metros frontal y lateral 41.0 vamos a utilizar cada foto se va a tralapar así ¿listos? entonces luego de haber sido esta planificación yo puedo cambiarle de nombrecito no sé si podrán ver ese lapicito donde dice misión 28 hay un lapicito este lapicito lo puedo cambiar lo puedo poner el nombre que uno desea ¿no? misión podemos poner ahí misión insur por decir un nombrecito ahí insur y decimos guardar le ponemos le ponemos le ponemos ahí enter presionamos aquí enter y listo ya está guardado y para rectificar para rectificar el guardado como quise en la parte izquierda de su pantalla tiene un disque bueno un disque bueno presionamos ahí e inmediatamente se va a guardar ¿correcto? y listo conectamos el drone conectamos el drone y nada más que nada menos vamos a vamos a presionar esos tres puntitos vamos a calibrar el drone y cuando ya esté calibrado vamos a presionar en la parte superior derecha hay un avioncito de fondo turquesa y listo nos va a decir un checklist que se está preparando el vuelo nos dice la conexión el área de vuelo el GPS si está calibrado es no el compass y el limus si no está calibrado regresamos a los tres puntitos se va a conectar a la cámara también nos va a decir si hay capacidad de almacenamiento en el drone en el caso del Mavi 2 Pro pues tiene capacidad de almacenamiento del mismo drone así como también tu SD card o tu memoria externa ¿no? y te dice qué tipo de emisión final de emisión tiene si sea hover o sea retorno a casa y te dice cuántos waypoints hay ¿no? definitivamente 999 waypoints son gratis waypoints son los puntitos que han visto que he movido con mi dedo y listo presiono start fly y el drone se va a hacer el trabajo pertinente ¿correcto? ¿ya? voy a repetir como quien dice otro ejercicio rapidito para hacer un repaso no es nada de otro mundo es bien sencillo ¿ya? voy a regresar y se ha guardado se ha guardado en mis archivos ¿no? como podrán ver aquí acá dice emisión insur voy a salir por decir salgo bueno como podrán ver yo ya hice estos trabajos estos 65 horas de vuelo tengo y bueno he volado un millón de metros wow un millón de metros ya he utilizado ahí mis KML gratuitos ¿no? presiono mi emisión no se olviden que este que dice RC el iPad que está simulando que es el control remoto el punto de partida ¿no? y como podrán acá voy a presionar nuestra misión insur y ya se guardó ¿no? inmediatamente nos dice que esa es nuestra área y lo que está en la parte en la parte derecha de su pantalla donde está esta línea nos dice las características del drone las características que tiene el drone la altura que iba a ir los píxeles que iba a ir ¿correcto? y bueno las características que vamos a arreglar lo podemos ajustar ¿cómo lo ajustamos? presionamos en no sé si podrán observar en la parte inferior dice editar y lo editamos ¿no? pueden hacerlo más alto pueden volar de acuerdo a la resolución pueden ajustar el área con sus deditos como les digo esta área acá podemos ajustar ¿no? por ejemplo voy a mover con mi dedito más área y nos va a dar la información pertinente ahora tenemos 8 hectáreas ¿no? nos dice ya que vamos a volar 6 minutos seguimos con un set de batería ¿no? imagínense que fuera un proyecto mucho más grande que lo podemos hacer en prácticas en el siguiente ejercicio que vamos a hacer voy a repetir otro ejercicio regreso la casita digo mi misión bueno voy a presionar la ubicación de mi casa que es el GPS el GPS ojo el GPS del iPad que está simulando que es el control remoto ya vamos a crear un nuevo proyecto acá hay un un dispositivo que se guarda ¿no? aquí como podrán apreciar aquí presionan aquí y se va a guardar ¿correcto? presiona el símbolo plus que está acá el símbolo más y digo 3D Map Area digo que va a ser con mi dedito TAPS el área voy a determinar con un polido si le he terminado y vamos a hacer un área más grande presioné con mi dedito y me salen otra vez ya estas alternativas este combo que me dice para ajustar el avanzado y el básico ¿verdad? con mi dedito voy a hacer un área más grande ¿correcto? ya tenemos más de 15 hectáreas quiere decir que vamos a tener más cantidad de baterías vamos Phantom 3 Advanced voy a escoger el tipo de drone por decir voy a escoger un Phantom 4 un Phantom 4 un Phantom 4 Pro ¿listo? como les decía no toquen eso de paralelos obvio que vamos a capturar imágenes frontal y lateral no vamos a vamos a escoger en la tercera opción que diga en distancia porque como sabrán como les comentaba el viento a veces es un gran problema y hay que tratar de no le pongan en tiempo porque si en tiempo a veces se toman fotos encima de uno del otro porque el viento a veces es superior que la velocidad del drone por supuesto que previamente ya les hice ver el flujo de trabajo global donde ustedes van a determinar que en esta temporada o en esa temporada en la zona que van a trabajar la temperatura la velocidad del viento es importante también la temperatura por la radiación hay que tener mucho cuidado en volar en Arequipa muchísimo cuidado ya hemos tenido problemas también en Huancayo cuando la radiación sale muy fuerte mucho golpe y el drone tiende a tener algunos problemas ¿no? Insight mode como decía no lo toquen también esta alternativa del Sky mode se van a estrellar tengan mucho cuidado ya vamos a hacer un ensayo en vez de 50 metros vamos a poner repito no es la altura de vuelo sino es la resolución que te pide el cliente si el cliente dice quiero 5 centímetros por píxel tú vas a la altura y lo ajustas por ejemplo para llegar a 5 centímetros ¿cuánto me falta? voy a tener que volar a 180 metros de altura ¿correcto? si el cliente me pide 5 centímetros por píxel pues si el cliente me pide 3.5 centímetros por píxel pues lo ajusto lo bajo 130 metros de altura 128.8 metros ¿correcto? no es la altura es la resolución que te pide el cliente ¿correcto? cabe mencionar que cuanto más alto voy a hacer una redundancia cuanto más alto es mi resolución pues va a ser mayor no voy a tener muchos detalles ¿correcto? pero esta es fotogrametría aérea con drone no es imagen satelital así que 3.5 5 centímetros es bárbaro y volar a 150 170 metros no es nada claro respetando las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil ahora vamos al avanzado ahí dice 90 dice el frontal voy a bajarlo a 80 como te digo en este caso como voy a volar mucho más alto voy a poner 70 y mi tralape lateral lo voy a subir también a 70 listo 70 frontal y 70 lateral ojo en estos proyectos normalmente no tiene relevancia el ortomosaico solamente quiere el modelo digital de elevación para poder hacer las curvas listo vamos a cambiar la dirección del mapa voy a ponerle paralelo al mar para evitar el viento fuerte del mar ya y voy a decir que cuando termine voy a decir que retorne a casa listos datos me dice que vamos a trabajar 15.37 hectáreas como podrán ver aquí nos dice que el trabajo va a ser 4 minutos con 20 segundos a esa altura a esa resolución y va a tomar 62 fotos si queremos hacer más grande el proyecto sigue siendo una batería porque sigue trabajando 10 minutos 46 pero si lo hacemos un poquito más grande sigue siendo un C de batería ¿correcto? ¿cuántas hectáreas hay ahí? 54 hectáreas podemos volar podemos capturar 235 fotos con una sola batería pero a 130 metros de altura pero si yo le pongo a 80 metros con una resolución de 2 a una resolución de 2.2 centímetros casi se ha duplicado el tiempo de vuelo y ya son dos baterías 12 de baterías y las fotos también por supuesto se ha hecho cinco veces más ¿correcto? luego como les decía hay un lapicito ahí este lapicito que está puedo cambiar el nombre de la misión ¿correcto? y antes ya eso lo guardo en el disquet que está en la parte inferior en la parte superior izquierda de la pantalla que está aquí y lo guardamos listos para ir al campo encendemos el drone e inmediatamente se conecta toda la interfaz que está en la parte superior presionamos los tres puntitos y calibramos los sensores que normalmente se hace muchas personas ya no lo hacen porque como tienen un drone de alta gama hoy en día los drones son de alta gama no hay necesidad porque ese ajuste de esos sensores o el freewire ya lo hicieron en casa un día antes pero yo les recomiendo que lo hagan en campo es bueno hacerlo ¿ya? entonces conectado el drone van a dar al punto que van a empezar como en este caso está simulando el radio control remoto que está acá que es el iPad que es la casa presiono presiono el icono del avioncito con fondo turquesa y listo listo se va a conectar todo a detalles nos va a decir la capacidad de la si está si falta calibrar el drone la capacidad de memoria que tiene en este caso la memoria SD externa hay drones que tienen memorias internas y presionamos start to fly start to fly perdón y el drone se va y empieza a hacer el trabajo pero vamos a comparar ahora vamos a comparar ahora muy importante con el Pix4D el Pix4D es mucho más sencillo y más amigable pero te da menos información por ejemplo en la parte superior izquierda dice setting voy a hacer una configuración ¿qué tipo de drone vas a usar? tú puedes elegir el tipo del drone por ejemplo vamos a elegir en este caso el Mavi 2 Pro por decir ya ahí te dice el tipo de cámara que tiene por defecto te va ajustando vemos el tipo de mapa también por defecto es el Macbox utiliza el mapa de iOS las medidas están en metros por defecto te da no te da en pies ¿correcto? y por defecto te da todas las coordenadas pertinentes ¿correcto? cerramos que está en la parte superior derecha cerramos y te da esta pantalla por ejemplo yo voy a hacer una poligonal con polígonos y determinados que es esta que está acá en la parte izquierda presiona ahí listos y en la parte bueno no está desarrollando la imagen satelital ahí vamos a ver qué está pasando vamos a ver otra vez nos vamos a conectar correcto presionamos el plan la misión nueva no está generando el mapa pero bueno los principios son los mismos como les decía con tu dedito puedes darle la forma con tu dedito puedes presionarlo puedes presionar también acá en ese símbolo plus para darle forma y te va dando forma ¿correcto? la dirección la dirección del trabajo con tu dedo con tu dedito pones acá y lo mueves y te va a dar la dirección del vuelo la ruta ¿no? con tu dedito vas moviéndolo y te va a la ruta puedes trasladar también el proyecto presionando en el centro ¿correcto? ¿ya? entonces acá inmediatamente en la parte izquierda te dice la altura en este caso está 80 metros y te dice que son 2 centímetros por píxel tú mueves esto con tu dedito dices por ejemplo quiero volar por decir quiero volar a 100 metros y nos va a dar 2.3 centímetros por píxel ¿correcto? este es mucho más sencillo conectas el drone y nada más presionas presionas pues presionas start y listo se conecta a tu drone dice siguiente y vuela el drone sin ningún inconveniente ¿correcto? yo no lo utilizo a título personal porque yo quiero saber yo quiero más información en la parte inferior si ustedes podrán ver me dice el área que voy a capturar y me dice cuántos minutos voy a volar ¿no? y me da otras informaciones presionando aquí donde está la batería ¿ya? es mucho más sencillo mucho más amigable pero por un tema de ilustración hemos hecho una práctica con el P4D para darle valor a lo que concerne esta resolución geomática y al traslate y a la información que tú tienes que tener el tiempo que va a volar el drone con más o menos de error del 20% se asegura el drone que va a retornar dice ¿cuántas baterías? y el área que va a capturar y la cantidad de fotos que va a capturar ¿listo? ¿ya? va va Hans me pregunta bueno Carlos me dice ¿cuánto cuesta el aplicativo? el aplicativo es gratuito pero por supuesto gratuito para DJI GS Pro ¿correcto? es gratuito pero hay que tener un iPad las características del iPad es chip 8A porque de 6 no funciona no tiene esa característica para poder desarrollar hoy en día los iPad Mini 4 ya no existen el que yo tengo es el iPad Mini 4 ahora ya el iPad Mini 5 que son de chip de chip 10A no hubiera ningún problema ¿no? yo lo uso exclusivamente para mis trabajos fotoranométricos bueno hoy en día mi hija lo utiliza para sus clases pero es más importante el tema del trabajo ¿qué tiempo demora en procesar 100 fotos aproximadamente como para sacar una idea? bueno el software o a qué te refieres al procesar 100 fotos en el software dependiendo de la capacidad de tu máquina ¿no? si la planificación del vuelo me pide dos baterías ¿qué sucede mientras vuele el drone? bueno el drone convencionalmente se programa en el DJI Go 4 se programa que en 30% o 20% de la batería te va a mandar una señal para retornar el drone también hay Serapio un gran favor me pudieras me pudieras cambiar para poder continuar con la exposición para poder contestar las preguntas hola hola oi Insur, por favor, ¿me escucha? Insur, un momentito chicos, por favor, para continuar con las preguntas y la exposición. Serapio. Bueno, voy aprovechando que... Vamos a contestar algunas preguntas para poder mañana estar listos para hacer el proceso con el software. Acá hay unas preguntas sencillas que vamos a contestar. Bueno, continuamos. Claro, Bastian Salgado. Claro, hay que hacer toda una estrategia de planificación porque tú puedes... Puedes bajar el drone o... El que está viendo eco, espéreme un ratito, por favor. ¿Me escuchan? Ya, listo. Entonces, preguntas. A ver. Si la planificación de vuelo pide dos baterías, ¿qué sucede mientras vuela? Pide dos baterías, ¿qué sucede mientras vuela? Bueno, Bastian, hay que hacer una experiencia ahí, ¿correcto? Retornas a casa. Si en este caso tú quieres retornar a casa o cuando ya tienes 20% de batería, tú lo bajas manualmente al drone, lo apagas al drone, definitivamente la interfaz se desconecta, pero cuando vuelves a prender el drone con una nueva batería, se vuelve a conectar y se queda en pause. Y ese pause, vuelves a presionar play y regresa al punto, al último punto que está del drone. No es ningún problema eso, ¿no? Cuando dijiste que si se piden solo curvas o modelos de elevación, no importa la resolución del ortofoto, quiere decir que si hago un vuelo de 60 y otro distinto de altura, estos pueden tener la misma precisión. Bueno, como te repito, la precisión no depende del orto mosaico ni del drone. La precisión depende de los puntos de control geodésicos, ¿correcto? Y del tipo de drone que tenga. Bueno, si vas a hacer, definitivamente si vas a volar, si quieres hacer puntos de control, perdón, si quieres hacer curvas a nivel, definitivamente vas a tener que tener bastantes puntos de control. Lo que importa son los puntos de control para la precisión, no la altura del vuelo. Software. Sí, Hans, sí quiero... Estoy esperando a los amigos de Insur para poder darles unos datos, pero bueno. Sí, ahora sí, ingeniero. Lo que pasa es que se ha reiniciado la máquina, se ha reiniciado. Sí, pues, paso. Qué pena, qué pena. Ya, este, me decías que... Cámbiame la pantalla. Ya, cámbiame al anterior usuario. Usted está ahorita como anfitrión. Muy bien, yo quisiera que me ponga como... ¿Cómo lo hago? A ver... Déjame ver... A ver, como anfitrión sería... Es que lo que pasa es que no tengo esa opción. Es que lo dejé como encargado a usted ya. No sé si lo tiene que hacer eso. Hay una opción nomás donde dice más, lo puede ahí elegirlo. Más, 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 más. No hay nada de más aquí. Pero bueno. No, o sea, en tu nombre mismo aparece silenciar y más, ¿verdad? Cuando haces clic. Claro. Ya, en ese más aparecen las opciones donde tú puedes, digamos, designarlo. A ver, nada. Bueno. Un ratito, espera. Ya. Vamos a ver. Listo. Ya estamos, ¿no? A ver, ¿puedo compartir su pantalla? A ver. No tengo la opción para... Ya estamos. A ver. No aparece todavía. Espera. Ahí. Ahí está. Ya. Ya. Listo. Gracias. Ya, chicos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Para mañana poder continuar con el software. Yo quería contestar algunas preguntas que he visto por ahí. He visto unas preguntitas que vamos a contestar, ¿ya? Ya. Vamos a continuar con las preguntas. Vamos a continuar con las preguntas. Ya. 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 Acá tenemos algunas preguntas. Vamos a contestarlo. Nos dice, ¿la cámara la usas... ¿La cámara la usas 90 grados? ¿A veces recomiendas usar la 80 grados? No. No, no, no. No hablé de la cámara, la posición de la cámara. Hablé del traslape. ¿Correcto? El traslape frontal y el traslape lateral. ¿Correcto? La captura de imágenes va a estar la captura de imágenes va a estar a 90 grados. La cámara va a estar a 90 grados. Mirando como quien dice al nadir, hacia abajo. ¿Correcto? Perdón, al cenit, al nadir sería. Él va a mirar hacia abajo, 90 grados. Sería menos 90 grados, ¿no? Porque están mirando hacia abajo. El 80 grados no era 80, era 80% de traslape frontal y 60% de traslape lateral. En el caso de la GISO, ¿recomiendas procesar en calidad alta? Yo nunca he trabajado en calidad alta, siempre he trabajado en calidad media. No he tenido la necesidad de trabajar en calidad alta. Bueno, sí, pero como te digo, el modelo digital va a ser lo que nos interesa. Es un insumo para poder hacer nuestras curvas o nuestro, en este caso, nuestro orto mosaico, ¿no? Sí, dependiendo del tipo de máquina que tengas, si tienes una computadora de 16 o de 32 GB de RAM y buena tarjeta de video, pues lo puedes hacer en alta. Pero yo normalmente trabajo en media con muy buenos resultados, ¿no? No miran. Bueno, hay diferencia, obvio, pero yo no veo la necesidad de hacerlo. Pero si lo puedes hacer, va acá, de acuerdo a tu tipo de máquina. ¿Cuáles son las recomendaciones con respecto a la dirección del viento y la dirección de la planificación? Como les decía, primero hay que hacer un estudio de la zona, las condiciones climáticas o meteorológicas de la zona. Tiene un histórico la dirección del viento. He utilizado algunos aplicativos para poder ver la dirección del viento en tiempo real y de acuerdo a eso le pongo perpendicular al viento para que no me empuje el dron. Porque si lo hago paralelo, lo voy a empujar al dron cuando el dron retorne. Y cuando el dron va a encontrar el viento, no va a avanzar el dron. No hay que tener mucho cuidado. Pero obvio que yo no voy a volar si la velocidad del viento y del ambiente, valga la redundancia, la velocidad del viento y del ambiente es superior a la velocidad del dron. Obvio que no voy a poder volar. Normalmente le pongo perpendicular al viento o paralelo al mar, como quien dice, para poder no tener problemas de que el dron no tenga buen rendimiento. ¿Cuántos GSD sería óptimo para catastro, ingeniero? César Junior. Mira César, a título personal, para hacer catastro yo creo que muy buena altura es entre 60 a 80 metros. Pero tienes que comprar baterías para poder hacer catastro. Como sabrás, catastro necesitas una mayor resolución del orto mosaico. Ojo, porque ahí vas a poder hacer, vas a poder cuantificar tus áreas, ¿no? O tus distancias. ¿Cómo sería la configuración de GSD Pro para carreteras? Como les decía, son polígonos y determinados. Yo le puedo dar forma a mi carretera, ¿no? El cliente te va a dar el KML de la carretera, ¿correcto? O si no te dice de coordenada, tal coordenada. Tú en otro software, en Google Earth si quieres, le pones, identifica la carretera y con tu aplicativo tú le vas dibujando con tu dedito. Con tu dedito le va dando la forma de la carretera. Son polígonos y determinados. Tú le puedes dar forma con tu dedito. No, pueden ser carreteras, pueden ser ríos, otras actividades más. Sobre la metodología PPK, ¿podría comentarnos un poco? Bueno, como les decía, el sistema PPK, como podrán ver, es el convencional que se utiliza con el Drone Phantom 4 RTK. Como podrán ver, hay ciertos servicios. Bueno, a ver. El Phantom 4 RTK vino con un móvil, con un dispositivo, con un dispositivo, un, ¿cómo lo puedes decir? Un modem, un modem. Que ahí tú tenías que ponerle un chip, un chip 3G o 4G, para poder conectarte a un servidor, a un servidor que te da esas precisiones. Pero en nuestro país no existe eso. Así que, además, lo, bueno, por comentario ahí entre amigos, Estados Unidos no permite que entren los drones a América Latina con ese, con ese, con ese modem. Entonces, nosotros, técnicamente, usamos PPK, no usamos RTK. ¿Por qué? Porque primero capturamos las imágenes, le llevamos a un software, el software lo va a convertir, no se olviden que los software fotogrametríacos usan una extensión ESIF. Entonces, nosotros, el software lo va a convertir ese ESIF. Porque la metadata que tiene cada imagen del drone RTK, llamémoslo drone RTK, pues, tiene que pasar por un proceso para convertirse a ESIF, ¿no? El Speed 4D Mapper ya lo convierte automáticamente. En el Agisoft hay que hacer una, hay que hacer una jugadita y una extensión, creo que, bueno, ahorita no recuerdo porque como no estamos prendidos con el Agisoft. Pero mañana lo podemos ver, amigo, JC. Para temas de DJ Agras, fumigadores, ¿qué capacidad de batería lo realizan en 20 o 60 hectáreas? Bueno, como te decía, una batería en el Agras, en los Agras, una batería te puede alcanzar más o menos para una, en tiempo, te utiliza para 20 hasta a veces 15 minutos. Y esos 15 minutos con una batería, creo que es suficiente para fumigar entre tres cuartos a una hectárea una batería. ¿No? Hay que hacer una regla de tres simples, ¿no? Necesitas muchas baterías para fumigar 20 a 60 hectáreas. Hay que tener buena cantidad de baterías o un electro, un grupo electrógeno que vaya cargando las baterías mientras tú no vas trabajando. Por eso les decía, tener un drone fumigador es también logística, es también invertir en baterías. Para el tema del Rolling Shooter, ¿cómo es la corrección adecuada en el software de procesamiento? Bueno, como te digo, JC, tratemos ya no utilizar el Rolling Shooter, ¿correcto? Ya no tratemos de utilizar manualmente las capturas de imágenes. ¿No? Ya hubo problemas algunos clientes que me han visitado, me han llamado y les he recomendado que mejor haga una planificación de vuelo. ¿No? El ICCHI a veces te pide ese Rolling Shooter. Yo a título personal no te recomiendo porque hay que respetar, porque el software te lo pide así para su eficiencia de trabajo, te pide que haya un tralape frontal y un tralape lateral, que están dentro de esos rangos. Si sí quiero hacer imágenes multiplicadas, me imagino que no es necesario píxeles por sentir muy bajo, ¿no? Bueno, cuando uno adquiere la cámara multispectral, la cámara multispectral te da unas recomendaciones. Normalmente te recomienda que vuelas a 80 metros, porque 80 metros vas a tener muy buena resolución, no solamente resolución multispectral o espectral, sino también muy buena resolución radiométrica. Si necesito procesar unas 100 hectáreas diarias, ¿a qué altura? Como les decía, es dependiendo del rendimiento que tenga el dron, ¿no? 100 hectáreas, pues me imagino 80 metros, estás hablando que... No, 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 dice otra cosa. Si necesito procesar unas 100 hectáreas diarias, ¿a qué altura? Necesito procesar. Bueno, capturar una cosa y procesar es otra cosa. Si vas a capturar imágenes a qué altura, 100 hectáreas, bueno, vas a tener que mínimo tener unas 4 o 3 baterías para que puedas volar a 100 metros y puedas copar 30, 30, 30, o si quieres unas 4 baterías, ¿no? Dependiendo del modelo de dron. En este caso, si es un Mavi 2 Pro, si es un Phantom 4 Pro, yo te recomiendo 4 baterías para levantar 100 hectáreas. ¿Con cuántos pincel centímetros? Para que tengas, pues, 2.5, 3 centímetros de píxel, vas a volar a 80 o a 100 metros. Entonces, te va a demandar 4 baterías. El software, pues, es dependiendo de la capacidad de tu máquina, ¿no? Si tu máquina es de 8 gigas o de 16 gigas, pues, va a tener un rendimiento. Normalmente, con una computadora de 8 gigas en 100 hectáreas, pues, te demora más o menos 6 a 8 horas de proceso, ¿no? Ya te imaginas con una computadora de 4 gigas que no se recomienda porque se cuelga la máquina. ¿Qué GSDs y altura de vuelo se recomienda para carreteras? Bueno, es dependiendo también de las normas que te pide el Ministerio de Transporte y Comunicación. La institución, el Ministerio de Transporte y Comunicación, a veces te dice que quiere 5 GSDs. 5 GSDs implica que más o menos vas a volar a 180, 170 metros de altura para hacer carreteras, dependiendo del GSD que te pida el usuario. Si el usuario te pide 3 GSDs, vas a tener que volar más bajo, ¿no? 80 metros, 90 metros. ¿A qué drones se le aplica la corrección rolling shooter? Como te digo, tratemos de no usar los rolling shooter, ¿no? Si quiero tener curva de nivel, ¿debo combinar Phantom 4 o Mavic 2 Pro con topografía convencional? Si quiero obtener curva, ¿debo combinar? ¿Por qué tendrías que combinar? No entiendo. Ah, claro. O con cualquiera de los drones. Claro, claro. Obvio que vas a tener ahí mayores resultados con tu topografía convencional. Normalmente eso hacemos nosotros. Usamos topografía de terreno cuando es carretera para los detalles que hay, buzones, qué sé yo, póster. Combinamos ahí, ¿no? Y las curvas de nivel, como te repito, para hacer una buena curva de nivel, se refieren puntos de control geodésico. Cuanto más curvas, más puntos de control geodésico, es mucho mejor. Utilízase un GPS diferencial. Bueno, vamos a continuar con la exposición para terminar, para el día de mañana. ¿Ya? Entonces, el día de mañana vamos a ver los software fotogramétricos o conocidos como autotriangulación, software de autotriangulación. ¿No? ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Me imagino que sí. ¿No? Entonces, mañana vamos a utilizar el software Pix4D. Les he puesto acá la GSoft. Ustedes, por favor, van a tener que... van a tener que... van a tener que bajar el Pix4D el Pix4D Mapper Pro. Vamos a bajar de esta manera. Vamos a entrar al Pix4D. Van a ingresar al Pix4D. ¿No? Y aquí en la parte superior derecha dice prueba gratis o también un poquito lo leen al software. Y como podrán ver, hay tipos de software. Por ejemplo, algunos están interesados con el Pix4D campo, que es el FIELD, para hacer agricultura de precisión. Pero yo les recomiendo que practiquemos primero con el Pix4D Mapper Pro, el general. Y acá van a tener una prueba gratis. En esa prueba gratis, pues presionan ahí. Y ustedes ponen su correo y su password. Y pues van a crear, o van a activarse. O si no, dicen crear. Y pues ponen su correo, diré su nombre, su apellido, un correo, su password. Y pues aceptan nomás... Bueno, aceptan las condiciones, ponen Perú. Y van a poder instalar en sus computadoras el Pix4D en un tiempo de... En un tiempo de... En un tiempo de 15 días, ¿no? Entonces van a tener ahí su software gratuito por 15 días para poder practicar. Ya. Les va a dar gratis 15 días. Y pues mañana empezamos a procesar con el software. Ya. Acá está la prueba gratis. Los que quieren comprar, bueno, tienen un precio... Ahí están los precios. Ya. Como sabrán, el software es de 5 mil dólares. El perpetuo. Mensuales 291 dólares. ¿No? Y el 15 días de prueba, presionan no hace aquí. Y se conecta, ¿no? Ya. Mañana... Vamos a... A conversar del software para poder procesar nuestras imágenes, ¿no? No se preocupen de los ejemplos. Los ejemplos voy a... Tras curso de la mañana. Les voy a mandar un ejemplo de agricultura de precisión por West Tramp. Ahí al grupo. Todos van a poder bajarlo. Así como también... El mismo Pix4D nos da un ejemplo ahí para procesar con puntos de control. Y ahí vamos a trabajarlo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces... Yo creo que es todo por hoy. Mañana podemos... Ya. Está bien. Parece que hay alguna interferencia ahí. No sé qué estaba pasando. Pero lo cierto es que, por favor, ingrese... Software en casa. Pix4D.com Ya. Entran a Pix4D.com Y mañana pues lo vemos, ¿no? Pero hoy vamos a intentar otra vez. Entramos acá a Pix4D. Hoy sí lo pueden ver, ¿verdad? Y acá dice Prueba Gratis. Y se pueden... Pueden instalar el software por 15 días. Acá están los precios como la... Prueba Gratis. Lo único que tienen que hacer es... Escribirse. Y poner sus nombres, sus apellidos, sus correos, un password. Y les va a llegar inmediatamente un... Un gratis. Un software gratis por 15 días, ¿no? Y bueno, pues si mañana podemos ya ver a más detalle. ¿Ya? Un software gratis. Ya. Pero como les decía, pues mañana... Como les digo, entren al... Altrega al Pix4D Mapper Pro. Bueno, a ver. Acá dice... Michelle Reyes dice... ¿Hay alguna diferencia en tiempo de procesamiento comparado? Sí. El metashease es un poco más metódico. Hay que hacer... Hay que hacer por pausa, por proceso que vamos a ver mañana, ¿no? En cambio, Pix4D solamente es con un checklist. Y lo podemos dejar tranquilos. Sí, estoy intentando enviarles. Pero por el grupo... Por el grupo de WhatsApp les voy a enviar. Para poder... Ya terminar el día de hoy, ¿no? Para mañana estar más tranquilos. A ver. En el grupo de WhatsApp lo revisan, por favor, si fueran amables. Ahí dice... www.pix4d.com Creo que... Ya, les voy a compartir por celular. Ya, chicos. Entonces... Mañana... Nos podemos... Nos vemos pues mañana, ¿no? Si no tiene alguna otra pregunta, mañana vamos a ver el software, full software. ¿Ya? Y si tiene algunas inquietudes con respecto al tema que hemos visto hoy día... Lo conversamos. ¿Ya? Entonces... Muchas... Muchas gracias. Y nos vemos pues mañana, ¿no? Para poder... Comunicarnos. 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 Comunicarnos.